La Recomendación de la Semana Nuestra recomendación de la semana es Chile Constitucional, de Juan Luis Osa, investigador del Centro de Estudios Públicos y académico de la Universidad de Olfo Ibañez. Este libro tiene como principal propósito contextualizar los cuatro grandes procesos constituyentes de la historia nacional a partir de argumentos históricos para comprender el presente en que vivimos. El autor entiende por proceso constituyente una sumatoria de actos estructurales con el objetivo de diseñar o cambiar las bases constitucionales de un país mediante diferentes mecanismos. Desde esta perspectiva, sostendrá que los políticos de la década de 1820 compartieron un mismo contexto intelectual en el que las distintas expresiones liberales y republicanas se dieron cita en la Carta de 1828. Se argumenta que las constituciones de 1833 y 1925 fueron reformas de sus antecesoras, pero que en 1980 se genera una revolución constitucional ya que Augusto Pinochet y su círculo cercano se abocaron a preparar un nuevo texto dando por muerta la constitución de 1925. La ilegitimidad de origen al cortar con una larga tradición constitucional de reformismo gradualista enfatizando en que el país necesitaba un nuevo comienzo es, de acuerdo al autor, lo que nos lleva a enfrentar las demandas de una nueva constitución en la actualidad. Un libro que nos entrega una perspectiva histórica de los cambios constitucionales en Chile y de la tradición constitucionalista nacional con una mirada aguda que permite entender el momento actual a partir de la historia. Chile Constitucional de Juan Luis Osa es nuestra recomendación de esta semana. ¡Gracias!